El puente de la vea de Yao Su, que conecta la ciudad de Qingdao con la isla Wang Dao, se compone por una autopista de seis carriles, tres por sentido, y fue proyectado para que fuera transitado por 30.000 vehículos al día. Se sustenta con 5.200 pilares y para su construcción se utilizaron 450.000 toneladas de acero, 2.3 millones de metros cúbicos de hormigón y fue diseñado para soportar terremotos de hasta 8 grados en la escala de Richter, tifones e incluso resistir el impacto de un buque de 300.000 toneladas. Es el segundo puente construido sobre el mar más largo del planeta con una longitud de 42.5 kilómetros solo después del puente Chuhai-Macao, recientemente inaugurado en Hong Kong. Enlaces de la construcción. Medios que construyen.